Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Busca FIFA aumentar a 32 equipos el Mundial Femenil. Proyecta Fórmula E su primer año con ganancias. BBVA renueva patrocinio a Liga MX. Abrirá MLB oficinas en India. El PSG se alía con el dueño de Clash Royale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El crecimiento exponencial del fútbol femenil se ha puesto de manifiesto en numerosas ligas por todos los continentes. Prueba de ello están los planes que la FIFA tiene para el Mundial de la categoría. Tras el éxito de la Copa del Mundo que culminó este domingo con la final entre Estados Unidos y Países Bajos, el organismo del fútbol pretende aumentar de 24 a 32 los equipos participantes en el certamen. Además, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que pretenden aumentar el premio económico del Mundial Femenil, así como los fondos destinados a preparación de selecciones y pago a los clubes que prestan a las jugadoras, ascendiendo la cifra total a 100 millones de dólares. Tras experimentar 5 años de pérdidas que ascienden a los 160 millones de dólares, la Fórmula E estaría por ver números negros pronto, pese a haber logrado ingresos de casi 150 millones de dólares el año pasado, principalmente obtenidos de licencias y cuotas de hosting, la competencia de autos eléctricos obtuvo pérdidas de casi 30 millones de dólares, con lo que su déficit desde la creación en 2014 asciende más allá de los 160 millones de dólares. La apuesta durante las últimas temporadas se ha mantenido. El incremento en la inversión de promoción y marketing han sido parte de la filosofía fundamental de su dirigente, Alejandro Agag. El banco BBVA renueva su relación con la Liga MX, en un acuerdo que se extenderá hasta el 2022 entre ambas instituciones, patrocinio que abarcará también a la Liga de Ascenso y que por primera vez irá a la Liga Femenil, la cual llevará el nombre de Liga BBVA MX Femenil. Con este nuevo trato, se cumplirá una década de trabajo en conjunto por parte de la Liga MX y BBVA, y tras dos años de haber sido creada la Liga Femenil, el banco llega como el primer patrocinador a dicho torneo. La Major League Baseball continúa con sus planes de exportar su producto a nivel mundial, enfocándose ahora de manera puntual en Europa, Medio Oriente y África, regiones donde el béisbol no ha tenido mucho auge a través de los años. Tras haber llevado su primera serie de temporada regular a Europa, el pasado 29 y 30 de junio, las Grandes Ligas anuncian ahora la apertura de sus nuevas oficinas en Nueva Delhi, capital de India. Entre las principales motivaciones de la MLB por llevar una oficina a este país, está la fuerte base de aficionados que el críquet tiene aquí, un deporte que tiene ciertas similitudes esenciales con el béisbol. Las operaciones de Grandes Ligas en este país incluirán la apertura de clínicas deportivas, un reality televisivo y la transmisión de un partido semanal de MLB a través de Facebook. El Paris Saint-Germain se alía con Supercell para reforzar su posición en los esports. La empresa desarrolladora de los videojuegos Clash Royale y Brawl Stars logró un acuerdo para ser patrocinador oficial del club parisino. El club cuenta con equipos en juegos como Rocket League, Dota 2, FIFA 19 y Brawl Stars, juego con el que potenciará su alianza con Supercell, que tiene muy clara su estrategia, pues con este acuerdo con el club pretende aumentar su notoriedad en el mercado asiático. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.